Muy buenos días, Yuri. Buenos días, señor. Hágame el favor de traerme un café. Le traeré un té. La cafeína se da. Yuridia, yo no quiero un té. Quiero un café. Por eso, señor, le traeré un té. El café es dañino para la salud. No se hable más. Ya vengo, Considio. Yuridia, hágame el favor de traerme un café. No quiero un té. Ok, ok. Le traeré el café. Pero cuando empiece a sentirse mal, no diga que no se lo advertí. El café, Yuridia. Vaya a la cocina y tráigamelo, por favor. Ya no le da tanta vuelta a esto de... Mármara mujer. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal dormir? Pues si roncaste toda la noche. Orlando, yo no ronco. Horrible por abajo. ¿Qué dice que? Que no ronca. Señora, pero si usted duerme en ese cuarto, ya está, parece que hay un oso allá adentro. Yuridia, ¿y aquí quién te preguntó? Ay, pues nadie. Pero soy castiga y opina. Yuridia, ¿por qué no mejor va a checar a ver? Creo que la camioneta la estacioné mal. Y en caso que esté así, bórtame, bórtame bien, por favor. Señor, pero yo no sé manejar. Yuridia, haz lo que te pida. Es más, ve a ver si ya puso la marrana después. Date de aquí. No agradece. Uno que los quiere como de la familia y ellos son agradecidos. No agradece. Y Zayda, ¿aún no se ha levantado? Zayda, mija, no, hombre. Pues es muy perezosa. Estará enferma. Fíjate que ha dormido más de la cuenta, ¿verdad? Más de la costumbre. Buenos días, preguntaba, mami. Hija, buenos días. Bueno. ¿Estás enferma? Duermes mucho. Ay, no, mami, simplemente estoy cansada. Pero claro, en su estado se duerme mucho. ¿Cuál estado? ¿De qué hablas, Yurid? Pero es que no sabe que se comió la torta. ¿Torta? Pues que estén, Marad... ¡Zelona! Yuridia, ¿cómo que en Barcelona? Yuridia, no he de estar hablando contigo. Vete a seguir haciendo café. Ay, señorita Zayda. ¿Y hasta cuándo piensa dar la noticia? ¿Sus padres tienen derecho a saber que estés? Bueno, señorita, abuelos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡Zayda! Ay, Aida, tengo mucho sueño. Si quieres dormir, tú. ¡Zayda, ven acá, Zayda! ¡Zayda! ¡Zayda! ¿Dónde te saliste aquella noche que te dije que no te fuera, hombre? A mí no me gusta el chiste. Ni meterme donde yo no me llamo. Soy muy discreta. Pero esta niña tenía que hablar. Fuerte, fuerte el aplauso. 급 Ohón me gusta el cambio. Ay. A mí no me gusta mi la amor que no me gusta el camino. Sans el cambio.